Muy buenas tardes, buenas tardes, de aquí Jacksonville, la bella Florida. Hoy vamos a hacer un adobito de carne de puerco. Para empezar, empezaremos por picar nuestra carne y ponerla al sartén que ya la tenemos calentando. Empezaremos por picarlos, ok? Adobito de carne de puerco. Miren, aquí tenemos ya nuestro sartén caliente con poquita grasita. Vamos a sellar nuestra carne. Vamos a sellar nuestra carne, para que quede doradita nuestra carnita. Nada más, esto es lo que vamos a hacer primero. Sellar nuestra carnita. Miren, aquí están quedando selladitas nuestras carnitas, miren. Ahora que se le ponemos el adobo, y no quede selle. Esperamos que selle, miren, tiene que quedar así de doradita, miren. Para que quede bueno y sabroso nuestro adobito. Aquí ahorita es tarde, son como las, van a dar las 5 de la tarde, son como 4 y media. Todavía está el sol alto. Y aquí está Pepe. Pepe está esperando también, quiere un cacho de carne. Ahí está el cielo, y te digo que es tarde. Hoy día está bien caliente, estamos a 80 y tantos de grados. Hoy si es el único en todo el país, Jacksonville es el único aquí, está aquí de la Florida, el condado, la ciudad mejor dicho. Que está bien caliente hoy, el día de hoy. Hoy si nos calentó el tiempo, pero para todos lados está bien frío. Pero aquí en Jacksonville es la zona más caliente. Miren, para nuestro adobito aquí tenemos unos chiles guajillos remojando. Aquí vamos a poner unos, no tengo chile ancho, pero le voy a poner chile, chile mulato o chile pasilla, como le llamen. Miren, unos 3 chiles pasilla, nomás para que espese. Y los chiles, infaltables chiles moritas, miren. Son 4, como 10 chiles, porque no están tan chiquitos, son muchos chiquitos, miren. Aquí los ponemos a remojar, porque lo vamos a moler en crudo. Entonces, ahí mismo si queremos, porque pues como quiera lo vamos a echar a la licuadora. Le vamos a echar cebollita, miren, yo aquí tengo mucha pedacería de cebollita. Cebollita, le vamos a poner ajos, a mí me gusta en lo personal poner mucho ajito. Miren, ajito. Y le ponemos, miren, aquí tengo pimienta. Pimienta gordita, clavitos, comino. Miren, estos son los condimentos que van a llevar nuestro adobito. Entonces, esto lo vamos a moler en nuestra licuadora. Para que nos, miren. Aquí, mientras en lo que se cocina nuestra carne, se está remojando nuestros chiles. No los pusimos a hervir ni nada, solamente a remojar con agua. Mientras nuestra carnita, miren, aquí está. Se está, digo que yo la puse a sellar. Nada más así, sin jugo, sin caldo, sin nada. Miren, le puse un chorrito de grasa. Para que se nos selle bien nuestra carnita. Ahí está quedando nuestra carnita bien selladita. Miren, ya con la misma grasita, se está cocinando, miren. Hasta le vamos a retirar tantita grasita, porque el chorrito que conseguí, tenía mucha mantequita, miren. Esta parte de aquí, de la pierna, miren, como tiene grasita. Se lo tiene que desbaratar, así que, que se siga sazonando para que se siga friendo. Bueno, más bien dicho, sellando, porque no, no, no queremos que esté tan frito, miren. Miren los plazos, como están quedando. Así quiero que quede nuestra carnita selladita para nuestro adobito. Bueno, vamos y molemos nuestros ingredientes. Molemos para que esté listo, para cuando tengamos que echarle a nuestra carne, nuestro adobo. Miren, en este punto, miren que la carnita ya está bien doradita. Miren, así que tiene que quedar doradita la carnita. Miren, aquí ya le echamos nuestra, nuestro adobito que hicimos, miren. Yo en esta oportunidad no puse nada de jitomate. Nada, nada, porque la quiero con puro chilito. Así como para saborarse los deditos a la hora de estar comiendo. Miren. Así, miren. Una vez que está el adobito, así, solamente hay que ajustar con sal. Y esperar otros 10 minutitos que se termine de cocinar bien. Para que se concentren los sabores. ¿Ok? Ya ven, ya. Aquí ajustamos con sal, miren. Así como les estoy diciendo, le pone a su gusto. Ahorita no le he puesto nada de sal, así que miren. Este es nuestro adobito de ahorita en la tarde, la cena. Estamos haciendo aquí un adobito de puerco. Sencillo y rápido. No crean que es difícil. Los chiles, nomás los pongo a remojar con agua. No los pongo a hervir porque para que no quiero que me explote los chiles calientes en la cara. Así que mientras usted tenga una buena licuadora que muela bonito, póngaselos así. Nomás remojelos tantito en lo que se cocina su carne. Y miren, que sabrosura. ¿Ok? Yikes, got Pepe's daughter. Pepe. Pepe. No, no. No, he don't want to. Ok. Alright, Pepe. And ahí están los negritos. Aquí están. Mira, aquí están los negritos. Hi, babies. Y hagan el brownie recién bañado. Yeah. Ok. Mira. Cute babies. Miren, y aquí ya quedó listo nuestro adobito. Venga. Bien sabroso. Digo que no le echamos nada de jitomate. A veces le echamos jitomate, pero en esta ocasión no le echamos nada. Nada de jitomate. Así con puros, puros chiles. Y quedó sabrosísimo. Y miren, así quedó nuestro platillo, miren. Un adobito con frijolitos y sus tortillitas a un lado. Y mira. Esta es la cena de hoy nosotros los ramos. Adobito de carne de puerco con frijolitos. Y sus tortillitas que no falten. Bueno, me despido desde aquí. Ya son de la bella Florida. Deseándoles una feliz tarde noche a donde quiera que nos vean. Saludos enormes a todos mis suscriptores. En especial a mi amiguita Eloisa Moreno. Espero que esté bien de salud. Amiguita, repórtese. La estimamos. Y pedimos a Dios que esté usted con bien. Y aquí disfrutando nuestro guisado de adobito de carne de puerco. Ahorita es temprano, no es tarde. Son como cinco y media. Así que me puse a cocinar temprano porque luego se me hace tarde. Y tengo otras cosas que hacer. Feliz tarde noche, donde quiera que nos vean. Saludos enormes a todos mis amigos y suscriptores. Bye, bye. Nuestro adobito con poquitos ingredientes. No costoso. Adobito con chile guajillo, chile morita, lavo, pimienta gorda, comino, ajo, cebolla y nada más. Y yo le puse unos chiles de los negros, chiles de pasillas. Porque no tengo chile ancho. Entonces le puse unas pasillas como quiera. Son chiles, chiles negros. Eso es todo para que usted haga su adobito bien sabroso y bien rico. Feliz noche. Bye, bye. Ya estoy cenando, miren. Bien sabroso. Delicioso. Bye, bye.